Buenas tardes, agradezco a todo el periodismo presente, realmente es un gusto que veo que absolutamente todos los medios de Pehuajó están aquí acompañándonos. Agradezco al senador provincial Gustavo de Pietro que nos acompaña, a la presidenta del bloque de Cambiemos, Adriana Pérez, el vicepresidente del comité, que estamos aquí para presentar lo que para nosotros es honrar el mandato popular. Ha sido una constante en los últimos tiempos, en los últimos años, no solamente en Pehuajó, en el sistema democrático argentino, que se repiten nombres, que el sistema de elección de candidatos pasa principalmente a veces por digitar a ellos, y en Pehuajó hemos interpretado ese clamor popular, y ha sido el comité de la Unión Cívica Radical, con esta mesa constitutiva que comanda ahí los destinos de este centenario partido, el que ha decidido poner en práctica este método que pretendemos que sea para siempre. Se ha abierto un registro, como sabe toda la comunidad de Pehuajó, de precandidatos, y mucha gente, la mayoría afiliados y otros simpatizantes, con muy buena voluntad, y por sobre todas las cosas, honrando lo que es la libertad, han venido voluntariamente a inscribirse en esos registros. La mayoría de quienes se inscribieron se encuentran hoy detrás nuestro, y entendemos que esa manera de honrar a la democracia, que es una democracia de base, puede llegar de alguna manera a cambiar el paradigma. No nos creemos revolucionarios en la materia, pero sí entendemos que podemos llegar a satisfacer la inmensa mayoría de los deseos de la población de Pehuajó, cual es renovar caras, y renovar, por sobre todas las cosas, el modo de elegir a los candidatos. Por eso estamos acá, por eso vamos a explicar cómo es este sistema de elección directa, para proclamar a los candidatos de la Unión Cívica Radical, que por último explicaré cómo seguirá después que una vez que le dé el mandato popular de los padrones radicales, el lugar que le corresponde. Este domingo 2 de abril, absolutamente todos los afiliados radicales de Pehuajó, tal cual se votó en la última elección interna, con los padrones del año 2001, 2009, 2010 y 2016, están en condiciones de venir, tanto en Juan José Paso, Francisco Madero y Mónes Cazón, y por supuesto este comité de Pehuajó, a sufragar. Documento en mano, se le va a entregar al momento de llegar esta boleta, donde consta, a la izquierda, 19 precandidatos a concejales, y 8 candidatos a consejeros escolares. De ambas grillas tienen la posibilidad de elegir hasta, hasta, con una cruz que está acá, a la derecha, de quienes están mirando de frente, a mi izquierda, hasta 3 candidatos. Por la noche, a partir de las 18 horas, se abrirán las urnas, y sabremos qué candidato obtuvo más votos, y así sucesivamente, y eso dará el orden, la legitimación, que es lo importante, que le dan las bases radicales a nuestros precandidatos. A partir de ese momento ya van a ser candidatos, y ahí entramos en el objetivo, ¿para qué van a ser candidatos? Para ir a la mesa de negociación con nuestros socios de Cambiemos. Ahí vamos a encontrar al PRO, al Partido Federal y a la coalición cívica. Adelanto, más allá que después dejaré abiertas las preguntas que consigue el periodismo, que por mandato de la mesa directiva de la Unión Cívica Radical, entendemos que por historia, por cuadros, por, si me permiten la licencia, maquinaria electoral, el radicalismo tiene que ocupar dentro de Cambiemos en Pehuajó, los lugares, y lo digo en plural, preponderantes en ambas listas. Si así no lo entienden nuestros socios de Cambiemos, con mucho entusiasmo y compromiso, vamos a ir a las PASO, que esto quede claro, y esto no tiene que ser un problema, al contrario, es fortalecer Cambiemos, pero los radicales entendemos que esa herramienta magnífica que significó Cambiemos para frenar lo que era la debacle de la República a nivel nacional, hoy necesita que se pula. Y dentro de esa afinación de lápiz, entendemos que la socialdemocracia, el humanismo, la honestidad que históricamente ha representado el radicalismo, merece ocupar más bancas dentro de esa herramienta que se llama Cambiemos. Hacia ahí vamos, insisto, fortaleciendo Cambiemos, pero entendiendo que es una necesidad de la ciudadanía, no solamente de Pehuajó, sino de la República, y nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena de poner la mayor cantidad de radicales, hombres y mujeres que interpreten la doctrina que nos dejó Alem, que nos dejó Irigoyen, que nos legó Ilia, y que ratificó Raúl Alfonsín, serán esas personas que van a venir a fortalecer Cambiemos desde esa arista, esas características que da propiamente el radicalismo. Por eso le pedimos hoy a los afiliados radicales que el domingo nos acompañen con el voto. La libertad, aquí no hay líneas internas que vayan a pregonar por uno u otro candidato. Son 19 candidatos a concejales y 8 candidatos a consejeros escolares que cualquiera de ellos están en condiciones de representar dignamente el ideario radical. Le pedimos que sí que nos acompañen y que vengan a votar, ya sean los pueblos, en Madero, en Paso, en Monescazón y en Pehuajó, que nos acompañen con el voto. Y luego, seguramente, si es necesario, que nos acompañen en las Paso, pero será un capítulo que vendrá más adelante. No sé si el senador quiere decir algo. Yo simplemente, la verdad que felicitarlos. Nosotros en algunos momentos en Alberti precisamente hemos tomado el mismo sistema, es muy bueno, da muchísima participación, genera un trabajo muy importante de forma individual, porque ellos salen a la comunidad a buscar su voto y seguramente de acá el domingo cada uno deberá hacer el esfuerzo para que toda la comunidad radical se acerque y simpatizante se acerque a votar. Y eso le va a dar más fortaleza. Así es lo que tenemos que sacar de acá y les pido a todos que aquellos, de acuerdo al lugar que ocupen en su lista y una vez que se termina confeccionada la lista, todos salgamos como equipo de Unión Cívica Radical a trabajar para un triunfo en la próxima Paso, si es necesario, y en octubre. Porque eso hace que fortalezcamos los partidos. Nosotros, nuestra democracia, se va a fortalecer cuando fortalezcamos los partidos. Por supuesto que, lógicamente, también fortalecen las alianzas. Hoy todo el mundo vive de alianzas por la poca o por la debilidad de cada uno de estos partidos que integran todos los frentes. Entonces, me parece que una actitud de este tipo en Pehuajó lo que va a hacer fortalecer cada vez más a la Unión Cívica Radical esperemos que los demás partidos hagan lo mismo porque eso hace mejorar la democracia. Por eso, digo, cuando lo vemos siempre en términos futbolísticos, uno, si es de Boca o de River, lo que quiere es mejorar el nivel para uno ir avanzando y mejorar y ganar la incompetencia. Pero no hay esas competencias que tienen que ser leal y fundamentalmente en la vida democrática todos aquellos que no son democráticos dentro de los partidos empiecen a estar a un lado y cada partido se haga cargo de sus militantes que no creen en la democracia o que quieren buscar otros métodos para nuestra vida a nivel nacional provincial y distrital. Así que la verdad que de mi parte y el saludo de todas las autoridades provinciales y felicitarlos porque hay que tener mucho valor para hacer este tipo de actividad y ustedes lo están demostrando. Nos gustaría conocer la lista de todos los candidatos. Bien, perfecto. Voy a ir nombrando y como en la escuela si se animan a los que están presentes a levantar la mano más que nada para una cuestión de identificación. Aquí hay una candidata que ha llegado a último momento si quiere pasar adelante por acá por el costado. Barbas Olga Estos son los candidatos a concejales perdón. Chambillar Juan Coria Humberto De Castro Maíta Ervin Diana Este Monescason no se encuentra presente Fadón Claudio García Guillermo no llegó aún González Carina Hachin Agustín Luch Andrea Lucas Florencia que está en La Plata estudiando pero bueno estaría llegando ahora el fin de semana Manfredi Ricardo más conocido como Cayo que está en Juan José Paso Martínez Marcelo Presti Filippo Luciano que me adelantó que es docente y está en el Colegio San José dando clases Rivero Susana Ruiz Weiss Carlos Sanz Juliana Sanz María Luz está trabajando Zurutusa José Martín no llegó y vamos a los consejeros escolares Betuart Marcos Sanz Adelante Sanz Correa Néstor Javier Adelante María Luz Egeralde Fernanda Inés Hipólito Liliana la señorita María Luz Sanz que recién llega Martín Sandra de Mores Cazón que está ahí presente Paula Martínez que no la vi está ah está no la vi llegar hola Paula buenas tardes ¿cómo te va? Pese Rosana y San Martín Luisa Angelic ellos serían los precandidatos de la Unión Cívica Radical que las bases van a tener que darle el orden que corresponda a partir del acto electoral del domingo quedamos abiertos a preguntas lo que necesiten en cuanto al acto electoral del domingo habla de las localidades ¿va a haber mesas en la localidad o se va a concentrar todo aquí? no en principio nos encontramos con un inconveniente cual es que no es más el consejo escolar quien designa para los lugares de votación los colegios y nos dijo que pasaba a la Dirección General de Escuelas ese resorte este año llegó a partir de la Dirección General de Escuelas la prohibición de concretamente de hacer actos cívico partidarios aquí están llegando nuestros precandidatos Marcos y García bueno existe puntualmente la prohibición de realizar actos políticos partidarios esto va a ser una asamblea política partidaria no va a ser una elección de paso entonces creemos el jefe distrital nos habló a través del consejo escolar ellos estarían dispuestos a ceder las escuelas pero entendemos que lo que prima es la ley y si la ley dice que no la resolución ministerial dice que no nosotros como radicales que somos apegados a la ley vamos a cumplir con la reglamentación vigente entonces bueno de todos modos vamos a hacer lo siguiente en paso de monescazón se estarían solucionando los inconvenientes con buena voluntad de vecinos de ahí que van a salir instalaciones privadas y Madero al quedar más cerca nos vamos a turnar en varios autos para ir y si es que no habilitamos una boca de elección atraeremos la gente de estos 20 kilómetros hasta Pehuajó con tantos viajes sean necesarios concentraremos la gente en la puerta de una escuela y vendrán a Pehuajó varios autos habrá una caravana que iba a ir y venir con gente a votar digo que aprovecho que vino Marcos Vettuar y Guillermo García que está ahí que son los candidatos que estaban ausentes hace un rato estamos abiertos a todas las preguntas que quieren hacer de forma y de fondo Pedro en las charlas que tenés habitualmente con el afiliado radical ¿qué te piden? que en lo local sea una lista radical pura o que vayas a negociar con el Frente Cambiemos con los socios como vos decís las bases militantes y la mesa del partido unánimemente puesto en el tratado que se consideró nos piden que si no tenemos los lugares que entendemos nos corresponden tenemos que ir a las PASO te diría que el mandato radical en Pehuajó nos están pidiendo a gritos ir a las PASO esa es la realidad cuando decís lugares preponderantes que hablas de 1, 2, 3 de 1, 2, 3 voy a ser claro porque en política mucha gente juega el misterio y está bien son libritos que han leído nosotros somos claros somos radicales somos frontales nos equivocamos como todo el mundo pero con las cuestiones de frente el radicalismo de mínima pretende que en las listas de candidatos a concejales o consejeros escolares los tres primeros lugares sean radicales si esto no es así vamos a las PASO y se irá el pueblo para nosotros es una fiesta un día de elección hemos ganado y hemos perdido desde hace 130 años pero la idea es esa los tres primeros lugares tanto a concejales como consejeros escolares tengo el mandato de la mesa unánime esto se puso a consideración no hubo una SOS la voz en contra que pretendemos los tres primeros lugares en esto tengo que ser claro si no tenemos los tres primeros lugares no hay ningún misterio seguimos integrando la coalición cambiemos estamos muy bien con los socios pero vamos a ir a las PASO entendemos que tiene que ser el soberano cuál es el pueblo y ahora todo el pueblo el que tiene que decir dónde tenemos que estar los radicales dentro de esa coalición uno imagina que las charlas empezarán cuando estén los candidatos designados por supuesto después del domingo ha habido alguna charla preliminar adelantando esto que acabas de decir en esta conferencia de prensa si me deja si, cómo no me meto yo porque venimos en la coordinación así le saco mirá nosotros seguimos avanzando a nivel nacional y provincial en la construcción de cambiemos y la mejora de la relación entre los partidos que la conforman por ejemplo hoy estuvimos organizando lo que va a ser la semana que viene una seccional de cambiemos acá en Pehuajó entonces esto está hablando de la necesidad de seguir fortaleciendo esta alianza pero cada uno de los distritos va a tomar esa fortaleza de acuerdo a la posibilidad interna que tenga si en Pehuajó por ejemplo van a estar todos de acuerdo en el Apaso seguramente los cuatro partidos que conforman cambiemos van a estar de acuerdo lo que si nosotros tenemos que tener claro que la fortaleza pasa por ir a las PASO con propuestas concretas y siempre de forma positiva para que la alianza se fortalezca ¿Usted cree que dentro de la cuarta va camino eso? que va a haber varias en las PASO va a haber en los distritos esto es lo que se está acordando y seguramente el lunes nosotros como partido tenemos la convención nacional en La Plata y se va a estar definiendo esto la idea es buscar los mayores consensos seguramente a nivel nacional y vamos a ir hacia abajo y en los distritos 135 distritos de la provincia es muy difícil llegar a un acuerdo total y aparte depende muchísimo de lo que sucede en el distrito y de la historia de cada uno de los distritos entonces se deja libertad a que cada uno pueda lo importante es que perdóname cada uno de los partidos si nuestro partido está diciendo que trabajen lo suficiente en la unidad para que haya una lista por nuestro partido no que vayan tres listas radicales de la PASO eso es algo que tenemos que nos ha pasado que hemos perdido distritos la conducción de distritos importantes como Mar de Plata La Plata y otros por ir divididos y con menos cantidad de votos otro partido del frente hoy está gobernando estás adelantando que en la convención de la semana que viene la bajada de línea para las ciudades será que cada distrito lo elija si no es una bajada de línea la convención se llega con los acuerdos y lo que uno va viendo y escuchando a nivel nacional ¿no es cierto? entonces uno como dirigente provincial y distrital es lo que viene escuchando y lo que venimos hablando desde la provincia de Buenos Aires y se viene escuchando en todo el país entonces ya vamos viendo y deslumbrando lo que va a suceder el lunes no es que ya está organizado y una bajada de línea es confirmar lo que se viene hablando desde las bases no, no está perfecto yo voy a complementar lo que dice Gustavo yo entiendo la dirigencia provincial está haciendo grandes esfuerzos para que unificar propuestas y proyectos pero lo cierto respondiendo a la pregunta que me hicieron hace un rato es que desde las bases hay una fuerte presión los que estamos en las trincheras lo sabemos de darle a Cambiemos un tinte mucho más insisto con esta frase que no es socialdemócrata que es la esencia del radicalismo de Alfonsín de Ilia de Ligoyen y que creemos que insisto la herramienta fundamental para evitar la debacle de la república fue Cambiemos maravillosa herramienta pero hoy necesitamos darle un color más humanista más socialdemócrata con los pies más mirando los recibos de sueldo de los gobernados y las facturas que llegan a fin de mes entonces no podemos el radicalismo que hemos sido históricamente la causa de los desposeídos como nos enseñaba Alem que me mira desde algunos de esos cuadros mirar para otro lado nosotros tenemos la necesidad de fortalecer Cambiemos pero dándole esa arista esa orientación hacia la necesidad de los gobernados porque entendemos que el peor error que puede cometer la unión cívica radical porque por encima de Cambiemos nosotros entendemos que está la unión cívica radical y 130 años Cambiemos podrá sobrevivir en el tiempo y será maravilloso pero si no sobrevive la unión cívica radical va a volver a salir a flote como tantas veces lo hizo entonces esa necesidad nos indica que tenemos que estar codo a codo con la necesidad de la gente y necesitamos que a veces los gobiernos el gobierno nacional que le está poniendo toda la mejor gana y no voy a volver como dicen a analizar siempre el pasado pero es cierto que le han dejado un campo dinamitado en muchos aspectos y que tiene a todos los gremios y parece volver a ver la historia de Raúl Alfonsín a quien hoy todos veneran y todos se olvidan de los 13 paros que le hizo esta CGT la misma CGT con los mismos representantes que tienen hoy entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuidar la república pero si queremos realmente ir seduciendo a la población cada vez de que además de la república están los elementos que permiten una mejor condición de vida a los gobernados tenemos que darle a cambiemos ese toque de seriedad de responsabilidad principalmente de honestidad porque se han vaciado las arcas precisamente por la corrupción pero ir volcando todo eso que hoy no se roba hay que decirlo con nombre de apellido hacia una mejora de la población y hay que sacar todos esos bolsones de gente que recibe subsidios por no hacer nada y darle la posibilidad de dignificarse con trabajo hay que contribuir con la mediana empresa hay que hacer que las economías regionales vuelvan a florecer hay atisbo de que va a suceder pero muchachos insisto tenemos que ser los radicales gendarmes de que eso suceda tenemos el peso de la historia que nos obliga por encima de los demás socios a respetar las necesidades de la población y con esto no les saco entidad a nuestros socios que tienen toda la buena voluntad pero por ahí a algunos les falta experiencia política y a otros les sobra entusiasmo por ocupar puestos nosotros lo que sí sabemos que estamos acá restándole tiempo a nuestras profesiones nuestro trabajo nuestro oficio a nuestros hobbies nuestra familia simplemente con un objetivo absolutamente todos los radicales de Pehuajó cuál es de ir a crear las condiciones para que Pehuajó tenga un mejor diálogo un mejor entendimiento romper esa grieta que en Pehuajó se profundizó aún más de lo que dejó el gobierno de Kirchner esa es la necesidad y eso es lo que nos hacen saber no solamente los radicales la ciudadanía de Pehuajó y en esa dirección vamos por eso los candidatos voluntarios en libertad que vinieron y se ofrecieron bienvenidos sean todos ellos que realmente motiva a la dirigencia a seguir creyendo que vale la pena comprometerse